Televazonas presenta el extraordinario mundo de la salud tal vez usted, su padre, sus hijos o algún familiar cercano sea fumador y en virtud a su bienestar pues el día de hoy les tenemos un programa sobre el tabaquismo cuáles son sus consecuencias, quién está en riesgo y cómo podemos disminuir ese riesgo inherente del tabaco como todos los sábados tenemos el aporte periodístico de nuestra compañera Michelle Villasís Hola Esteban, amigos televidentes, bienvenidos a propósito de que esta semana se celebra el Día Mundial Sin Tabaco hablaremos sobre cómo llevar adelante un buen proceso para dejar el cigarrillo nos importa mucho su salud y el primer paso es el más importante escríbanos sus dudas a nuestra cuenta de Twitter, arroba mundo saludese antes de empezar preguntamos a la gente sobre el tabaquismo, veamos qué nos dijeron ¿Tú fumas? Sí, sí fumo Sí, a veces No, ahora no, fumaba ¿Con qué frecuencia fuma usted? No, de vez en cuando no Cada dos semanas Dos, si estoy en una fiesta o una reunión de amigos De ahí solita no fumo, verás Algo anda mal ¿En qué ocasiones sale a fumar? Sí, cuando se quiere relajar un poco En un evento así, cuando había excusa ¿Dejaría de fumar? Claro, ¿por qué no? Sí, se intenta ¿Por qué dejarías de fumar? No, o sea, estoy intentando ¿Por qué dejaste de fumar? Porque es malo, ¿no? El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, residivante y tiende a reaparecer De hecho, la Organización Mundial de la Salud clasifica a este como un trastorno mental y del comportamiento Remarcando así, aún más, pues nuestra idea sobre el tabaquismo relacionado con una enfermedad Y que no solamente es un mal hábito Fíjense ustedes que, según datos de esta misma Organización Mundial de la Salud Pues el tabaco mata aproximadamente cada año A varios millones de personas de forma directa o indirecta Y de estas, pues, se dice que 21 personas mueren todos los días en el Ecuador Por causa directa o indirecta relacionada al tabaquismo Y se habla que en el Ecuador al menos 478 millones de dólares Son gastados cada año para tratar problemas de salud relacionados al consumo del tabaco Es decir, es muy importante también que nosotros definamos ¿Quién realmente es un fumador? Porque obviamente por ahí yo fumé una vez en mi vida y no soy un fumador Fíjense ustedes que todo esto dependerá también de la cantidad de cigarrillos que nosotros consumamos, pues, en el día a día Y vean ustedes, pues, que a mayor número de cigarrillos, pues, el riesgo aumenta Las complicaciones aumentan y el riesgo de morir aumenta Fíjense ustedes que hay algo bueno El fumador que deja de fumar también reduce el riesgo de complicaciones Un fumador regular es aquel que ha fumado, se dice, menos de 100 cigarrillos en su vida O al menos 100 cigarrillos en su vida, pero fuma todos los días Es decir, es el fumador habitual El que fuma todo el tiempo puede fumar poco o puede fumar mucho, pero fuma todos los días Hay esas personas que han dejado de fumar Es decir, ese fumador que fue fumador, pero que ha dejado de fumar hace tal vez 10 o 15 años Y esas personas, pues, obviamente van reduciendo su riesgo conforme pasan los tiempos Y ellos se los denomina ex fumadores Y obviamente, pues, el fumador no habitual es aquel que alguna vez ha fumado Ha fumado por ahí tal vez en toda su vida menos de 100 cigarrillos Y él no fuma constantemente Y tal vez, pues, nosotros podríamos considerar que es una de las personas que tenga Como este hábito de fumar, digamos, de forma social Es decir, cuando se va a una fiesta La mayor cantidad de fumadores nuevos se encuentran, lamentablemente, en un rango de edad joven Es decir, entre los 15 y los 20 años Aunque afortunadamente el número global de fumadores parecería ir disminuyendo conforme pasan los años Aún hay muchos jóvenes, y adultos jóvenes especialmente, que inician en este mal hábito Este mal hábito de fumar Pues hay varias causas del tabaquismo Se habla que es una conducta aprendida Especialmente en esas primeras etapas de la infancia Tal vez donde, por múltiples factores Presión social, a veces genético Los padres fuman, el medio ambiente La conducta social Pueden condicionarme a que yo me convierta en un fumador Y también, pues, no hay que dejar de lado que este potente tabaco en términos de sustancias Causa adicción física No solamente psíquica, sino también física Es decir, es muy complicado dejar de fumar Vamos a ver algunos tips que los pasaremos en este video En relación a los hábitos de los fumadores Lo primero a decir a la persona que está dejando de fumar es felicitarla El primer gran paso es reconocer que es una adicción Y decir, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegué, ya no quiero Y es un proceso Reduce la cantidad de tabacos ¿Cómo vas a hacer? Vas a escribir, te vas a hacer como un calendario Para poder escribir día a día cuántos tabacos fumas y por qué Deshazte de todo lo que te huela a tabaco Recuerda caminar y tener una dieta sin estimulantes Sin café, sin té, sin cosas que estimulen Porque ahí vas a tener mayor ansiedad al dejar el tabaco Hay personas que han encontrado un dedal Porque les gusta tener algo en la mano Hay otros que, por ejemplo, el chicle de nicotina les fue muy bien al inicio Algunas personas han utilizado bastante la hierba buena como para poder oler Los fumadores hablan mucho del golpe, ¿no? El coger y hacer hasta el fondo Pero sostenerlo por tres segundos más allá de lo estipulado Pero de modo consciente hace que le empiecen a coger asco Y empezar a ahorrar por cada tabaco, por ejemplo Hacerte un cepito de cada tabaco me costó tanto, voy a poner ahí Y al final eso que voy a guardar, qué sé yo Me voy a gastar en las vacaciones O voy a comprarle un regalo a mi hija Esos objetivos, esas metas Van para la salud porque a corto plazo, por supuesto, se nota Se nota una mejor respiración Va a haber mejoría en la actividad física En la piel, en el cabello El primer mes es el más difícil Los tres primeros meses pueden haber ciertas situaciones que hay que ir adaptando Por ejemplo, estrenimiento que puede suceder Al paciente que deja de fumar se le da al alta al primer año Los síntomas que presentan los fumadores van desde la tos crónica, el cansancio, la irritación En algunas ocasiones, pues nosotros tenemos personas con mal aliento o halitosis Dificultad respiratoria Algunos desarrollan apnea de sueño Es decir, no pueden dormir bien porque tienen dificultad para respirar Fíjense ustedes que las personas fumadoras tienen un riesgo más elevado de presentar Básicamente todas las enfermedades Es decir, si usted fuma, el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares Por cáncer, por un infarto, por un evento cerebrovascular Es mucho mayor que la persona que no fuma Y obviamente, pues fíjense ustedes que más de 4 mil sustancias tóxicas Se han identificado en el humo del tabaco Y esto pues irrita la vía aérea Y no solamente afecta al fumador activo Es decir, al que fuma Pero también puede afectar a las personas que están al lado Es decir, la esposa o el esposo de una persona que fuma constantemente Va a tener esa irritación crónica también Y le puede desencadenar irritación de la vía aérea Igualmente tos Veamos nosotros que un poco de espectoración Dificultad para respirar Esto puede ser progresivo Hay gente fumadora que ya es crónica Tiene intolerancia a hacer, por ejemplo, ejercicio de moderada o larga duración Y obviamente todo esto pues va a ir complicando los pulmones Y podríamos terminar con una bronquitis crónica O quien sabe un enfisema pulmonar Dejar de fumar es sin duda una decisión personal Que tiene un beneficio enorme Para su salud, para la salud de su familia Y para la salud de la comunidad como tal Y fíjense ustedes que desde el punto de vista Pues de los mejores tratamientos que nosotros podemos optar Es obviamente el aspecto farmacológico Con el apoyo psicológico Conductivo-conductual Es decir, cognitivo-conductual Nosotros tratamos de tener una estrategia conjunta Y dejar de fumar Sabemos que es muy complicado Y estamos como ustedes Y fíjense ustedes que definitivamente estos esfuerzos requieren Que usted junto con su familia Con amigos, colectivos Le ayuden Y pues por ahí existen algunas formas Como son el reemplazo, por ejemplo, de la nicotina El bupropión La baresinclicina Y otras terapias alternativas Que definitivamente pueden tratar de ayudar A que usted deje este hábito de fumar Vamos a dar paso a Michelle Para que nos dé más información Así es, Esteban Más adelante conoceremos Cómo es la lucha diaria de un fumador severo Que se encuentra en proceso de dejar el tabaco Ya regresamos Sigan con nosotros Ya volvemos con El Extraordinario Mundo de la Salud Regresamos con El Extraordinario Mundo de la Salud Estamos en la segunda parte del programa Y ahora vamos a revisar algunas de las preguntas Que realiza la ciudadanía A través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Mundo Salud Michelle Cuéntanos ¿Qué nos dice la gente A través de las redes sociales? Esteban, amigos televidentes Veamos cuáles son las inquietudes En las redes sociales La primera pregunta La hace Jorge Navarrete ¿Un fumador pasivo Puede salir más afectado Que un activo? Definitivamente que no El fumador activo Digamos Es el que se mete E inhala gran cantidad de humo Y por ende sustancias tóxicas Y obviamente lesivas para el organismo En gran cantidad Y obviamente al exhalar estas sustancias Pues el fumador pasivo también las respira Pero en mucho menor cantidad Es decir Fumar activamente es mucho más peligroso Pero pues el fumador pasivo También tiene riesgo Mucho mayor que el que no fuma Y el que no está expuesto Pero menor que el fumador activo Obviamente no Te comento Esteban Que las calles también tiene dudas Veamos una de las dudas Que nos escriben en las calles Doctor Ortiz ¿Es verdad que el cigarrillo Daña los dientes? Bueno la respuesta es clarísima Definitivamente que sí Porque esa constante exposición Del humo De la nicotina Y de todas estas sustancias quemadas Entran en contacto directamente Con la lengua Con las mucosas de la boca Y con los dientes Y la respuesta corte es que sí Definitivamente el fumar Daña los dientes Y también puede provocar En muchas personas Halitosis O el mal aliento que conocemos Veamos otras de las preguntas Que realizan las personas En las calles Doctor Ortiz ¿El consumo del cigarro electrónico Reduce el riesgo De contraer cáncer pulmonar? Sí Definitivamente abordaremos Esto en el último bloque Pero sí El fumar Este tipo de aparatos Este vaping Que le dicen Reduce el riesgo De desarrollar un cáncer A los fumadores De tabaco Es decir Si bien esto De aquí Nosotros En general Reduce la probabilidad De que usted desarrolle cáncer Pues obviamente Es una estrategia Que desde la salud pública Le decimos Es preferible Reducir el riesgo Al optar Por una opción Más saludable O en este caso Sería menos perjudicial Esteban Te invito a que resuelvas La última inquietud Que nos hacen también En las calles Doctor Ortiz ¿Cuál es el riesgo Que causaría Si yo no fumo Pero mi pareja sí? Pues claro Este es muy complicado Una persona Que comparte La habitación Con su pareja Pues está expuesto No solamente Al humo De forma directa Sino también Pues a lo incómodo Que puede resultar El olor Hay personas Que por ejemplo Podemos tener alergia Al humo Del tabaco Y no solamente Tendrías el largo Riesgo Por la exposición A desarrollar Un tipo de problema pulmonar Sino también Por ejemplo De forma aguda Tener alergia Todo el tiempo Si es que tu pareja Fuma Y por lo tanto Es un tema complicado Que inclusive Puede terminar En problemas De relaciones Interpersonales Porque una persona Fuma Y la otra no La recomendación Es obviamente Pues hablar con su pareja Y tratar de ayudarle Para que deje de fumar Tenga en cuenta Este dato En el mundo 8 millones de personas Mueren al año Por fumar Hoy En primera mano Van a conocer Cómo es la lucha diaria De un fumador severo Que se encuentra En proceso De dejar el tabaco Veamos Yo tengo 44 años Y si soy Soy fumador Es bastante serio A finales del colegio Todo empieza siempre Como un juego ¿No? Todo el mundo Fuma pitaditas Hace juegos Golpe Más o menos A los 23 24 años Yo ya compraba Cajetillas de cigarrillos O medias cajetillas En ese momento Una vez que tú Empiezas a cogerle el gusto Cualquier pretexto Es válido Vamos metiendo el tabaco Como parte De la dieta O el día a día Si estás sujeto A un poco de estrés De tensión De preocupaciones Y todo Lógicamente Tu gusto Tu necesidad De querer fumar más Se incrementa Mis padres Que ellos además En esa época Habían ya dejado De fumar Porque ellos fumaban También Me decían Que deje Que es un problema Que me va a generar Problemas de salud Y todo Traté y dejé De fumar Más o menos Unos 10 años En ese combate Que tienes tú Para realmente A pesar de querer Fumar No fumar Entonces Empiezas a reemplazar Con comida Por ejemplo Necesitas meterte Algo a la boca Yo comía mucho caramelo Y mucho dulce Y necesitaba tener Algún chocolate Lo que sea Y también Te genera Un cambio de ánimo Te vuelves un poco Más molesto Menos tolerante A raíz de la pandemia Volví a probar Unas pitadas Con familiares Que fumaban Pues resulta Que esa pitadita Y esa sensación Que seguramente El cuerpo reconoció Y que me generó Una satisfacción En ese momento Me hizo Hoy por hoy Nuevamente Estar fumando Una cajetilla diaria Aproximadamente Es lo triste Que uno está Muy consciente Del daño Que se está haciendo Sin embargo Sigue con la adicción De corazón No empiecen a fumar Traten de más bien Alejarse Lo que más puedan Es como cualquier otro Tipo de droga Muy difícil salir Fíjense en ustedes De ese testimonio Qué difícil Dejar de fumar Es una adicción Psíquica Pero es física También Es muy complicado Pues nosotros Les mandamos Un fuerte abrazo A esas personas Que están luchando Por dejar Tengan fuerza Porque sabemos Que es muy difícil Pero los beneficios Son mayores Y no recaigamos En ese juego De que voy a probar Una besita Y nunca más Porque puede ser Muy peligroso Y podemos recaer En ese vicio Que sería Lo más recomendable Que nunca más Volvamos a probar Michelle Luego del corte Estará con nosotros Enrique Terán Farmacólogo Con quien ampliaremos Este tema Ya regresamos Ya volvemos con El extraordinario Mundo de la salud Regresamos con El extraordinario Mundo de la salud Estamos de vuelta Ahora con la última Parte del programa Y para esto Pues tenemos Un invitado especial El doctor Enrique Terán Él es médico Es investigador Y es especializado Tiene un PHD En farmacología Y pues con él Ampliaremos Esto del tabaquismo Y más importante Cómo podemos Dejar de fumar Aquellas personas Que fuman Mi querido Enrique Cómo dejamos de fumar Los que son fumadores Gracias Esteban Este es un punto Difícil realmente Porque en el día a día Quizás el dilema Más grande Es qué hacer Con la persona Que fuma Cómo lograr Que deje Ese vicio tabáquico Porque desafortunadamente Las estrategias Farmacológicas La administración De nicotina Inclusive en forma De chicle De parche Es inefectivo Prácticamente En el 90% De los sujetos Y entonces Ahí es cuando Sobreviene Esa congruencia Entre la adicción La dependencia física Pero la dependencia psicológica Esa necesidad De tener algo Entre los dedos De echar humo Que hace que se recaiga Como escuchábamos En el reportaje anterior La persona que daba Su historia Entonces hay que buscar Alternativas Desde hace algunos años Atrás se viene hablando De algo que en medicina No es nuevo Que es estrategias De riesgo reducido Es decir Alternativas Que sean menos dañinas Para ayudarle Al paciente Justamente A dejar ese hábito Como No sé Las bebidas Carbonatadas Con azúcar Sabemos que son Proscritas El término sanitario Pero prefiero Que tome La que no tiene azúcar Es decir Trato de reducir El riesgo Lo que sería Una prevención secundaria Seguramente Porque el tabaquismo Es difícil dejar Por esa dependencia Es decir Entendemos Dejar el tabaco Es muy complicado Y una de las alternativas Podría ser Reemplazar El tabaquismo Muy peligroso Por una estrategia Que reduzca los riesgos ¿Cuál sería esto? Tal cual Justamente Nosotros tenemos que Instar a las autoridades A que exista apertura A dar alternativas Justamente Para quienes Ya están fumando Bajo ningún concepto Se promueve El tabaquismo Como todos Estamos de acuerdo En lo nocivo Que es el cigarrillo Pero para quienes Están fumando Han aparecido alternativas Que han demostrado En varios países Ser eficaces En el abandono De ese hábito tabáquico Ahí tienes tú El cigarrillo electrónico Ahí tienes tú Los vapeadores Ahí tienes tú Los productos De incineración De tabaco Que Sin querer decir Que sean buenos O inocuos Son menos malos Que el cigarrillo Fumado Como tal Es decir Es una estrategia Que Que por ahí Puede ser el camino Para dejar de fumar Completamente Y no hacer el corte Tan abrupto Y obviamente En un país Donde vemos Que ahora El tabaco El mercado negro Es muy común En todo lado Es decir Prefiero darles Alternativa Y menos perjudicial Para que obviamente Pues pueda dejar de fumar Esto de aquí De las estrategias ¿Cómo nosotros La podemos implementar Desde una política Pública? Porque parecería ser Que hay una pobre Regulación Y la gente sigue fumando Y hoy vemos En los reportajes Vimos Los jovencitos Parecerían ser Quienes están Siempre en mayor riesgo De entrar en el tabaquismo ¿No? Nosotros tenemos datos Sumamente desalentadores De acuerdo al Ministerio De Salud Pública En la Ensanud 2012 La población De 10 a 19 años Al menos El 50% De esa población Ha fumado alguna vez Y uno dice Pero si es prohibida La venta A menores de edad Pero es que es la falta De regulación Son los charoleros Que están en las esquinas El tabaco Que entra de contrabando Sin ningún tipo De control Entonces no podemos Cerrar los ojos Y decir Está disminuyendo El consumo de tabaco Porque disminuye La recaudación fiscal A través de los impuestos Y tampoco podemos Dejar Que esto esté Sin ningún tipo De control Porque en la actualidad ¿Dónde consiguen Las personas Los vapeadores Los cigarreros En el mercado El mercado Ilícito Que nadie Regula Que nadie Controla Y que por lo tanto Expone a mayor riesgo Porque no hay Quien analice Que es lo que Se está vendiendo Clarísimo Esto de aquí Y obviamente Algunas de las preguntas Que no entraron En los bloques Anteriores Era por ejemplo La gente Se da excusa Y dice Yo fumo Porque soy guardia Y tengo frío Fumo Porque me relaja Porque estoy con mucho Estrés en el trabajo Por eso fumo ¿Hay algún efecto Positivo en este sentido De fumar Desde el punto de vista De la relajación ¿Qué podemos comentar Al respecto? Bueno Esto es interesantísimo Porque nosotros Podríamos dedicar Programas enteros A hablar de la nicotina Como tal Yo quiero aprovechar El instante Simplemente para resaltar Que la nicotina No produce cáncer Es el primer elemento Que debe quedar claro Pero la nicotina Es adictiva Y de ahí sobreviene Ese apego tabáquico La nicotina En el sistema nervioso Produce gran cantidad De efectos beneficiosos Increíblemente Mejora la alerta Mejora la memoria Disminuye el apetito Disminuye el sueño Aumenta la velocidad De respuesta Y uno dice Yo quiero Demen entonces nicotina Pero claro Como viene en el tabaco Hay esa nocividad Por eso en la actualidad Se están haciendo Estudios terapéuticos Inclusive con nicotina Para enfermedad de Alzheimer Para enfermedad de Parkinson Porque puede verse Que administrado Por otras vías Puede llegar a ser Inclusive Beneficioso Claro Es decir La combustión Es lo que realmente Bueno no sé De las cuatro mil sustancias Quemas el papel Quemas carbón Quemas un sinnúmero de cosas Y te estás metiendo Humo de una fogata Que contiene químicos Pero per se Pues la nicotina Es decir Estos vaporizadores Porque tengo un colega Que es colega Imagínense ustedes Fuma Pero no puede dejar de fumar Y él me dice Yo he optado Por estos vaporizadores Con nicotina En este caso Él dice Yo prefiero esto Al tabaco El beneficio Parecería ser claro Por supuesto Con una salvedad adicional Que como puedes Controlar la cantidad De nicotina Tu puedes ir Paulatinamente Reduciendo Y hay mucha gente Que termina Con estos vaporizadores Solo con saborizador Sin ningún tipo De nicotina Y entonces Lo que mantiene Es el hábito De humear Pero ya no perjudica Su organismo Entonces Hay que insistir En que este tema Debe abordarse Como una política De salud pública Para tratar de ayudar A esa población fumadora Que está en el abandono Al momento Este es un tema Increíble Obviamente Nosotros vemos Desde la salud pública Con preocupación Pues obviamente Siempre el tabaquismo Hay otras alternativas Como ya nos ha dicho El doctor Terán Pues que pueden ser Unas opciones Mejores Para la persona Que tiene esa dificultad De dejar el tabaco Algo tan difícil Y pues buscamos nosotros Respuestas Desde el Estado Y obviamente El apoyo Desde la comunidad ¿Dónde te encontramos Si es que tenemos Más información En tus redes sociales? Por supuesto Estamos en la Universidad San Francisco de Quito En la Escuela de Medicina Me encuentran En el Twitter Como Eterán Ese Y a las órdenes Para cualquier La consulta Un número telefónico Tal vez 098-462-1234 A su disposición Perfecto Vean ustedes Les incentivamos Queridos amigos Los que nos están viendo Si usted está fumando Activamente Haga el esfuerzo De fumar Instruyase Estamos dándole Alguna información Profundice en este tema Pues y busque alternativas Que sean más saludables Porque el fumar Es muy perjudicial Para la salud Y definitivamente Nosotros incentivamos Pues los buenos hábitos La buena salud El ejercicio Lo queremos A usted Vivo Y obviamente Sin malos hábitos Michelle Todos fumadores Y no fumadores Sabemos que el tabaco Es perjudicial Para la salud Tomemos conciencia De los efectos nocivos Y letales Del consumo de tabaco Y la exposición Al humo Del tabaco ajeno Convierta a sus pulmones En sus fieles compañeros El próximo programa Hablaremos sobre el cáncer De próstata Escríbanos a nuestra cuenta De twitter Arroba mundosaludese O a nuestro correo electrónico Salud Arroba teleamazonas Punto com Esto es todo Por este programa Pero nos vemos El siguiente sábado Cuídense mucho Gracias por ver el video